Cuando ya me equivoque Hola, hola, que tal gente, como están? Espero se encuentren super bien, mi nombre es Johnfer Portuano Mi nombre es Valentina C2 Y bienvenidos a este nuevo video, uy, yo hoy estoy muy lindo, soy re lindo Usted es lindo pero en Perú, yo soy la que estoy linda, hermosa, pota Rica Bienvenidos a este nuevo video y como miran ustedes acá una piscina Hoy vamos a hacer un video super divertido Así que vamos a invitar a los invitados que invité Pasen ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos contentos? ¡Porque lo ven siempre! Bienvenidos a este video y el video se llama Canta o piscina, yo lo mire en las redes sociales Así que lo vamos a hacer y ya les voy a explicar de qué se trata ¿Por qué tenías que fallar? Cuando más Cuando ya me equivoque ¡Uy, no! ¡Dete ahí! ¡Me voy a vengar! ¡Esta es la madre! ¡Baja! Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente ¡Macho! ¡Aaah! 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 ¡Muy maldito! ¡Muy! Quiero desearte Esta noche sin vacilación Quiero amarte Esta noche sin vacilación ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! Si supieras Cómo es mi vida Desde que no estás aquí Si supieras ¡Que no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a finquilar desde que tenía 15! ¡Torros! ¡No! 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 Pero fumacince Le gusta la de tela ¿Por qué tenías que fallar? Cuando más necesitaba de... ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! Quise tratarte como gente Y no te gusta A ti te asustan las... Como no la tengo escrita ¡Le voy a contar, señores! ¡A sal! ¡A sal! Siento que se va mi vida Que se va mi vida cuando pienso en Me siento morir en el alma Por tu amor Unas noches Caricias y besos Hablarán de mí Incontables besos Me echarás de menos en un par de Pensarás que soy yo No me digas nada Ya lo sabía Yo no pensé que usted Me fuera a despertar ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!